No, no mucha gente sabe de cine, la verdad. Pues, no, o sea, hay gente que no, no vamos a ver eso. Ya estás de mala copa. No, de mala copa, güey, pero ¿qué? ¿Cuál es tu película favorita? O sea, yo coincido con él, o sea, de que nadie sabe de cine. ¿Nadie sabe de cine? Sí. O sea, algo, o sea, la verdad es que poquito, poquito sí, sí. Pero, ¿por qué? ¿Qué tienes contra el cine? O sea, ¿qué tiene de malo el cine? No, 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 el cine no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es algunas cosas que se dicen ser como cine y no son cine. O sea, para ti no es cine. No, ¿cuál es? A ver, díganme, ¿qué les gusta de cine? ¿Por qué han desbloqueado la concepción del cine? Por ejemplo, ¿Spider-Man no es cine? ¡Ay, por favor! Güey, pues es Spider-Man, ¿sabes cuánto recaudó? Spider-Man, sí, pero el dinero no es el cine. ¿Cuántas veces puede ser Spider-Man? ¿Eh? Ocho veces de Spider-Man. Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 7. Pero, pues, la gente le gusta el personaje, por eso. Por favor. Pero, esto no es un número de cultura. Ya, es que ya está malacopiando, ya está malacopiando. Güey, pues es... Me pone de muy amor que la gente no sepa ver cine. No sepa ver cine. ¿Cuál es tu película, entonces? ¿Cuál es si es de cine? ¿Cuál es tu película favorita? No, 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 ni la vas a haber visto nunca. O sea, es una película que se dio... Es... O sea, a ver, comienzo yo. Batman, pero la del 89. ¡Por favor! La del 89. ¡Ay, por favor! ¡Pero es Tim Burton! ¡Sí, pero es Tim Burton haciendo Batman! ¡Otra Batman! O sea, es el error de Tim Burton. ¡Cálmate, cálmate! ¡Es el error de Tim Burton! ¡Cálmate! ¡No, no, está bien! ¡Pero no hay tensés, güey! Mejor de Tim Burton. Pues déjalo, pues le gusta a Tim Burton de Batman. ¡Ay, tú sigue viéndolo! A ver, mejor tú... Ya con un trajecito cualquiera puede hacer eso. La verdad, lo mejor del cine es chicas pesadas. ¿Qué? Chicas pesadas. No, en serio, sí, vete a checar, ¿eh? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo que...? ¿Cómo que sea? ¡Eso es un cuento que te contaba tu mamá antes de dormir! ¡Es lo que tú estás viendo como cine! Sí. Y yo quisiera ir a la escuela así. Y todos tus comportamientos son así. A ver, ¿y tú, tío? Yo. Dile, dile. A ver, ¿cuál es la tuya? A mí me gusta, pues, el cine de culto. ¿Pero cuál? ¿Qué película te gusta? De mi época, de culto. ¿De qué? A ver, ¿cuál? ¿Qué te gustaba ver el cine? ¿De época de oro o cómo? Es una época muy importante en México. ¿Cuál? Las ficheras, los albañiles, o sea... Pero, ¿qué película? Rafael Inclán, Luis de Alba. Pero, ¿cuál? Bien, pobrecito, no tenía más opciones en sus tiempos. ¿Cómo? Mira, te entiendo. ¿Ven? Porque no tenías oportunidades de ver otra cosa. No. En tus tiempos. Bueno, entonces, ¿qué película te gusta a ti? O sea, ¿cuál es tu película favorita? Mi película favorita es una peliculón. O sea, es una película que te deja algo. Es una película que no nada más así la hacen. O sea, que es de época o como... No, no, no. Está basado en un thriller como de... En una época de hadas de hechiceras, ¿ya sabes? Como medieval. Como medieval. Y entonces, se trata de un personaje que tiene que aceptarse a sí mismo. Pero, ¿cómo se llama la película, güey? Pues, ¿pa' qué la vemos? Se lo voy a decir primero de qué es. O sea, pero... Este tipo que no es muy agraciado de... O sea, no es muy guapo. De... Bueno, de guapo. Pero, ¿cómo se llama, güey? Ha sido un favor afuera de su aldea para rescatar a un... No, no, Shrek. ¿Estás hablando de Shrek? Shrek. ¿Esa es tu película? Claro. Yo pensé que Nicolas Cage... Sí, usaba algo chido, güey, Shrek. Shrek. ¿Esa es tu cine de culto, Shrek? Es una obra de arte. No, manches, güey. Ya vete a dormir, güey. Ya, llévalo a dormir. Ya está de mala copa, güey. Ya, ya. Espérame. ¿Viste dónde salen los hijos de... De la dragón? De burro. No tiene hijos de la dragón. Sí, usa con burro. Sí, creo que es en la parte 2. ¿Ya salió la 2?